Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva review que vais a flipar en colores Es que lo digo de verdad pero es que vais a flipar en colores con los gráficos y la historia que tenemos Así que dicho esto bienvenidos a Pokémon la leyenda del dragón carmesí Pero antes tenéis que apoyar con un pedazo de like y darle aquí abajo al botón de suscribirse Porque es que este juego se lo merece, se merece que veas el vídeo y si eres nuevo digas me suscribo porque vamos a tener nuevas actualizaciones Y bueno pues ha sido creado por Maiden y también por diversos colaboradores del foro Waahat Y bueno pues por eso pone la W, la A y la H ya que lo ha hecho bastante gente Entonces la historia es muy interesante ya que trata sobre el joven Chano ¿Quién no conoce al joven Chano y su Caterpie? ¿Quién no lo conoce? Pues todos Lo conocemos todos, así que vamos a empezar la historia Antes que nada también me gustaría que apoyaseis los top que voy a subir estos días Tanto del anime como de curiosidades como de juegos de GBA de Pokémon Entonces también me gustaría que ese tipo de contenido reciba su apoyo Así que os aviso porque mañana voy a subir un top 10 del anime que sé que os va a encantar si sois seguidores Que tengo bastantes seguidores y por eso subo bastantes cositas del anime Así que dicho el aviso empezamos Como veis se escucha y todo, tienen puestos hasta una ¡Flipan colores! ¿Cómo habrán conseguido meter un vídeo y una narración de voz? La música es flipante, bueno la narración igual que poner una canción Pero que vaya al compás todo flipo Lo que se puede llegar a hacer aquí con las herramientas Y con la cabeza, claro, obviamente con la cabeza de cada persona La historia es brutal, los gráficos ahora veréis que son brutales Y vamos, es que vais a flipar Vale, vamos a continuar Y a ver que nos comentan Capítulo 13, 12, 11, 10 Seguramente bajará pues hasta el capítulo 0 o el capítulo número 1 Así que vamos a empezar, de momento es todo cinemática Así que flipo Y la leyenda del dragón Carmesí Vale, empezamos Episodio número 1 Vale, como veis los gráficos yo no sé cómo han conseguido hacer esto Porque se puede decir que son gráficos incluso de 3DS ¡Qué pesado! Este plan es agotador, llevamos aquí esperándolo Demasiado y no ha aparecido Tranquilo Este es el joven Chano Es como dicen los adultos La paciencia amarga pero sus frutos son dulces La perseverancia es el resultado de la determinación Ya sabéis, la constancia de perseverancia es la clave del éxito Oye, tengo una duda Si a los oídos se le llama así porque por ello oímos Entonces por qué se llama a la nariz No le llamamos oledo Espera un segundo ¿Acaso pretende corromper todo lo que entendemos? Cuidado, eh, cuidado Un pidgey Sí, un pidgey Es nuestra oportunidad No, espera, aún no es el momento Flipa, flipa con los gráficos Cuidado, primer combate Vale, este combate Vamos a pasarlo rápido Como veis incluso se mueven los Pokémon Es como si esto fuera de 3DS Que ni la Nintendo DS lo consiguieron hacer Así que flipante Flipante Vale, pues victoria Y tenemos ese pidgey ¡Qué mala suerte! No sabía que los pidgey eran Pokémon escurridizo Aquí viene el joven Chano Pero no es una experiencia desperdiciada Si aprendes algo Con lo que hemos aprendido hoy La próxima estaremos más preparados Pero no vas a negar que mi retrata estuvo genial ¿A que sí? Chicos, aquí están Vale, perfecto Viene una chica ¿Qué han estado haciendo? Los he estado buscando Como mañana iniciará nuestro viaje Debemos ir preparados Así que se nos ocurrió llevar más Pokémon al equipo Es una excelente idea Así nuestro equipo será mucho más grande Estoy muy emocionada No puedo esperar a la mañana Aunque por el momento aún no he capturado ni uno Ay, pobre joven Chano Aún así tenemos que seguir preparando todo para mañana Los estaré esperando en nuestro escondite Vale, pues perfecto Vamos a ver Me gustaría moverlo Pueblo artesana Mirad, flipad Flipad los gráficos ¿Cómo habrán metido esto aquí? Si es cierto que no podemos entrar Pero bueno, mirad los gráficos Que bien se ve Ahí está, miniatura Bueno, no sé si esa será la miniatura Y es que se ve también la música cambiada en todo Aquí nos curan Perfecto Tendremos Obviamente tendremos a nuestro Ratate y nada más Se hace todo muy fluido Muy estable O esa me da a mí la sensación Así que mola muchísimo Mirad los gráficos 3D obviamente Prácticamente esto Yo creo que Es flipante Lo más similar al 3D que vamos a ver Y bueno pues No sé cómo lo han hecho Pero vamos O han puesto solo Obviamente han puesto los árboles demasiado grandes Pero es que Flipo en colores La historia Está todo bien hecho La historia Los gráficos Todo, todo, todo Obviamente que es una beta demo No está todo disponible Entonces Como es normal Las casas al parecer No se puede acceder Por aquí tampoco Vamos a hablar con la gente Vale, aquí parece que se activa cinemática ¡Qué sorpresa! Justo ahora me dirigía también a nuestro contento secreto Vamos, es por aquí Cuidado con las ramas Vale, pues por ahí nos dirigimos al escondite secreto Vamos a ponernos aquí para ver esta casa también Como veis tiene hasta su sembrado Mola bastante Y vamos a dirigirnos hacia el escondite secreto Se supone que es por aquí Vale, pues hay que buscar el sitio Vale, pues aquí lo tenemos Paraje incógnito Y vamos por la vía de un tren antiguo Así que vamos a ver hacia dónde nos lleva este recorrido Aquí tenemos al joven Chano Parece que ya hemos cumplido con los deberes pendientes ¿Qué dice el inventario? ¿Hace falta alguna provisión? Esto es todo lo que tenemos Anotado en la lista Bueno, botiquis de primeros asuillos Listo Ropa Listo Agua potable Listo Alimentos Nada aún Bien, eso significa que solo debemos reunir comida Bueno, solo Podríamos llevar fruta de la cosecha del señor Eugenio Pero no podemos molestar al animal señor Eugenio Pues se encuentra muy ocupado buscando sus Mews Es verdad A ver si Obviamente si le vamos a buscar los Mews A lo mejor se porta bastante mejor aquí Así que ahora no lo han dicho Así que el objetivo Será buscar los Mews Vale, pues como veis la historia es súper súper interesante Vamos a ver si encontramos esos Mews Que es lo que tenemos que hacer ahora Así que vamos a dirigirnos por aquí Y se supone pues que estarán pues esparcidos por la zona Lo que no sé yo Esto parece que como si no llegue Como si fuera infinito, eh Tiene toda la pinta Sí Creo que esto no lleva a ningún lugar Porque por la pinta, mirad Es como si no tuviera fin el camino Y no tiene fin Vale, pues vamos a volver por aquí Porque este camino al parecer parece que estamos dentro de Una cinemática Oculta o algo, no lo sé O por no leer a lo mejor la he cagado yo Pero bueno, como he dicho Vamos a intentar volver al principio Vamos a intentarlo O no, no sé si volveremos o no Vale, menos mal Menos mal que hemos vuelto Porque es que digo Se ha bugueado y no podemos salir de esta zona Vale, pues vamos a intentar buscar los Meow Por esta zona A ver si los encontramos Porque al parecer esa zona pues no sé No sé exactamente la verdad Si funciona, como funciona Vale, aquí tenemos más combates Vale, ganamos Puf, es que Rattata es malísimo, macho Rattata, game over Sí, queremos continuar, obviamente Pero eso es lo malo Que Rattata pues es un Pokémon Que es malillo Vamos a seguir investigando pues diferentes partes Aquí parece que hay un Meow O no, no hay nada No, no parece que no hay nada Bueno, pues nosotros como he dicho Vamos a seguir investigando Vamos a seguir echando combates Para seguir subiendo de nivel Y bueno, pues ir viendo pues las novedades Que incluye el juego Con el Lago Cerámica Vamos, intentamos evitar el combate Pues mejor Pero no Aquí tenemos al Señor Legolas Y bueno, pues es más complicado Pues de evitarlo Vale Perfecto Vale, le ganamos Y subimos a nivel 7 Aprendemos ataque rápido Así que Fenomenal Vale, pues continuamos por aquí Para seguir viendo pues Las diferentes zonas Y rutas Vale El Lago Cerámica Perpetuo Estival Recóndito Vale Genial Como veis he incluido pues Este tipo de encontrar objetos Que los ves venir No están en una Pokeball Y como veis el agua Pues es flipante Igual Está todo muy Pero que muy bien hecho Vale, pues aquí tenemos otro combate Obviamente pues Un combate que Que posiblemente perdamos Era Era algo No me lo puedo creer que le daba No No me lo puedo creer que le daba No chavales No me lo puedo creer Esto lo debería Si es cierto que Que esa parte A lo mejor si que deberían Pues como Como quitarla Porque básicamente Que eso de decir Que no quieras continuar La historia Pues a lo mejor Nos hace perder un poco El tiempo Y eso pues a lo mejor No lo veo yo del todo Correcto Porque lo suyo sería Pues nada Vuelves ahí Donde te has curado Y punto Pero no No Que hacer que te reinicien Otra vez En la partida Ya que pues eso Pues no se Se hace Perdemos un poco El tiempo Y yo lo que quería Era investigar Como más o menos La parte esa ya No la conocemos Vamos a A la Mi objetivo Digo Vamos a intentar Pues investigar Un poquito Vale Vamos allá Perfecto Obviamente No vamos a poder hacer Nada con este Pokémon O si Vale si Hemos hecho Hemos ganado No se como Y bueno Pues vamos a ver Si por aquí Se puede hacer No Entonces Los Meow Exactamente Como tampoco He hecho mucho caso Y no he leído A lo mejor Por eso También es un fallo Mío Pues tampoco Es exactamente Donde se ubican Así que pues eso No se si se ubican Siguiendo por ese camino Porque parece infinito Ya que Es lo que Lo que hace pensar Que ese camino Pues es un poquito Como infinito Ya que por ejemplo Aquí dice Si Venta el camino secreto Pero Que es por aquí Pero por ejemplo Es un poquito Un poquito infinito Entonces Vamos a ver Vamos a ver lo que nos dicen Así que podríamos ir a pedirle Facebook Vale Regresemos De nuevo al pueblo Vale Ah vale Ok de acuerdo Habría que regresar aquí al pueblo Y entonces pues continuar Entonces supongo que habría que hablar Con el señor Eugenio Que el señor Eugenio Está aquí Entonces habría que hablar con él Así que Ahí está Como veis Cada uno nos dice Donde se ubica Que está en un tejado O en diferentes zonas Que ahí es donde se descubre Pero bueno Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Ya os dejo a vosotros Continuar con esta parte de la historia Así que podéis apoyar Con ese pedazo de like También podéis darle Ya sabéis Como siempre Al botón de suscribirse Y bueno chavales Pues ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Así que está todo abajo en la descripción El post oficial Y que lo disfrutéis Así que como siempre Un saludo Y hasta la próxima Adiós